¿Desea expandir sus inversiones inmobiliarias a Estados Unidos, pero aún no sabe cuál es la mejor ciudad? Soy Milena Valle con Viva Orlando Realty y voy a compartirles cinco razones por las cuales Orlando es su mejor opción. Número uno, en Orlando tenemos los parques de atracciones más famosos de todo el mundo y los cuales nos convierten en el destino número uno para vacaciones de familia. Número dos, tenemos el segundo centro de convenciones más grande de la nación. Número tres, por supuesto la calidad de vida que disfrutamos con envidiable clima durante todo el año y con el aire de tranquilidad y seguridad que se respira en nuestra ciudad. Número cuatro, estamos ahora mismo además acelerando el ecosistema de innovación tecnológica. Segundos en la nación en el nacimiento de compañías de nuevas ideas en muchos sectores clave. El desarrollo de artes y ciencias también está imparable en Orlando. Y número cinco, la ubicación privilegiada de Orlando en el centro de la Florida nos hace uno de los destinos más populares para negocios, turismo y para muchos que quieren ahora hacer de Orlando su nuevo hogar. Este crecimiento está en pleno apogeo y es por ello que le motivamos a tomar ventaja e invertir ahora. Únase a los cientos de clientes de otros estados o países que han seleccionado esta hermosa y creciente ciudad y han contado con nuestro apoyo para ayudarles en la selección, la compra, la administración y la renta de sus propiedades. Ya sea que usted desee invertir en una casa de rentas vacacionales o de rentas a largo plazo, la variedad de inmuebles es fantástica y a precios muy accesibles. Una vez identificamos la propiedad ideal, el proceso de compra es muy rápido y transparente. Si aún no expande sus inversiones porque no tenía el equipo idóneo, ya no se encontró. Cuente con nosotros y haga su próxima inversión inmobiliaria en Orlando. Nuestra meta es el éxito de su inversión. Quedamos atentos a escuchar de usted.